Y continuamos en el ver de Spon Marvinas, y para mí es un honor darle ingreso a un compañero de aquellos, licenciado en Economía, pero más allá de su sapiencia económica, este muchacho, que es un poquito más grande que yo, no solamente va a todas las marchas populares, pero por años, sino que además ha ido al ajo escondido, con mucha más energía que la que puedo poner yo. Es para mí un honor tener presente a este militante y a esta persona de opinión económica, Rubén Buzó en Rebeldes por Marvinas. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy orgullizado por todos los elogios que me has hecho. Vos sabés que es verdad, vos sabés que es verdad. Y aparte agradecido por el muchacho, ¿eh? Sumamente agradecido. Es decir, me considero un muchacho para algunas cosas y para otras, lamentablemente, ya no soy tan muchacho. De cualquier forma, mis queridos compañeros, ustedes son un poco más jóvenes que yo, pero tampoco soy tan muchacho, tampoco. Ah, ¿cómo me la mandaste? Muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir, Rubén? Una de las incógnitas que hay sobre este régimen libertario es priorizar la economía, y sobre todo la economía financiera que ellos hacen, ¿cuánto les da en un país dependiente que no tiene reservas de dólares propios y encima peleándose a nivel internacional o incumpliendo o prometiendo cosas que después no cumplen y generando ficciones como es este equilibrio fiscal que en realidad, o sea, como dicen en una economía básica, como diría Scalabini-Ortiz, viene de no gastar en lo que hay que gastar. Es decir, ellos podrían recibir dólares, tienen un tramo de 800 millones de dólares que vendría del Fondo Monetario, podrían recibir dólares del Fondo Monetario, pero si yo fuera director burócrata del Fondo Monetario y tengo a Caputo enfrente que se patinó 28.000 millones de dólares, en principio yo no le prestaría mucha plata. Ese es uno de los temas. Perdón, perdón, en realidad el Fondo Monetario no nos da 800 millones de dólares, pero son simples, simples asistos contables. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí. Yo, para que le paguemos a ellos los 200 millones de dólares. Sí, sí, como siempre, sí, sí, sí. El Fondo Monetario es el gran usurero, ¿viste? Te tira poca plata y después te cobra... Es un gran banco y los bancos son bancos, para que vamos a hablar, ¿no? Rubén, te voy a proponer algo para tener un buen diálogo. ¿Querés que te llamen? Así, ¿hablas más directo? En vez de Zoom. ¿Querés que te llamen? ¿Querés que te llamen para hablar más directo en vez del Zoom? ¿Me entendés? Es lo mismo. No, porque por ahí se te escucha mejor. Espera que le paso a... Sí, ahora yo te digo que te llame y te... Porque así se te escucha mejor y se pueden saber oír tus conceptos, que es lo que nosotros queremos para nuestro público. Y el tema, bueno, tiene que ver si estos muchachos tienen el changüí financiero o están desesperados. Porque con las fugas que siempre serán, ahí le pasé a Dayana tu teléfono. Bueno, compatriotas, estamos sometidos a un discurso económico también, económico-político, que genera ficciones. Ha hecho de un tipo de mediocre en cuanto a su formación profesional, a sus logros académicos. Todo eso que por ahí a nosotros nos interesa más un tipo de acción que realmente resuelva los problemas. No, pero bueno, él tampoco lo es. Y un gran plagiador. Y sin embargo pasó. Fíjense que es increíble. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 28 años, casi 29, en una ciudad de 300.000 habitantes. Con una economía y la cabeza de una ciudad, un intendente, tiene que tomar resoluciones que tiene que realmente pensarlas. Y está todo el tiempo en una situación de resolver incógnitas y buscar realmente hacer el bienestar de la ciudad en el sentido de que luego son sus electores los vecinos y lo van a elegir. Entonces, no es cualquier cosa ser un intendente, ser cabeza de gobierno, intendente, gobernador, pero pasar de panelista, un pequeño tramo de diputado, a presidente de la nación, evidentemente, no solamente Petovelo no tiene experiencia, Milley tampoco. Y bueno, contanos, Rubén, cuál es tu panorama de la economía argentina y la parte financiera. Para ir organizándonos un poco, hablamos con mucha sapienza realmente del problema de los dólares, que es la restricción externa que tiene la Argentina, para hablar en términos más económicos, es la restricción externa que tiene la Argentina hace décadas. Tenemos dificultades hace décadas para tener los dólares suficientes para, sobre todo, comprar lo necesario comercialmente para nuestra industria y para nuestro incluso, para los insumos necesarios. Tenemos, tenemos hace décadas un problema externo, pero el problema externo está empujado y estamos ahogados, sobre todo porque los dólares, el comercio exterior y los dólares que los estamos usando para pagar una deuda hace décadas. O sea que el ahogados financiero argentino no es porque produzcamos menos que lo que compramos, sino que tenemos una carga financiera muy alta hace 60, 70 años. Por la valorización externa de los activos, productos del comercio internacional y lo que nosotros comúnmente llamamos fuga. Por la fuga, porque actaremos una cosa, la Argentina, los argentinos tienen una capacidad de ahorro muy alta en un sector, lo que pasa es que lo tenemos afuera, el ahorro argentino. La cantidad de ahorro argentino que hay afuera, todavía nadie sabe la cifra porque está en negro, pero estamos, se está hablando de 300, 400 mil millones de dólares, o sea que estamos hablando de cifras muy grandes para la Argentina. Rubén, Rubén, yo te quería hacer esta precisión de compañero a compañero, ¿ahorro argentino de los argentinos son los dólares físicos que tiene la gente en su casa o los dólares que tiene...? No, 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 para, para. Lo otro son capitales fugados, es otra cosa porque no son los argentinos, son unos pocos. Yo ahorro de ahorro en sentido económico. El ahorro argentino, sobre todo, es un señor o una empresa que va de, que paga menos impuestos, que vende por cantidades basantes, se nube, y entonces esa cantidad de dinero que ellos ahorran porque no la gastan acá, sí la juzgan. Pero lo que pasa es que el ahorro tiene un origen, un origen incierto. Vos podés ahorrar vendiendo drogas, no hay ningún problema. Vos vendes drogas con el 90% de lo que vendes en droga, compras nuevas drogas y con el 10% lo ahorras. Estás ahorrando. Por supuesto que el origen no es incierto, es ilícito, pero podés ahorrar vendiendo drogas. Podemos vender drogas y tener ahorro de venta de drogas. Por el que, por supuesto, no voy a estar fomentando la venta de drogas como ocurre en algunos países donde la venta de drogas mantiene las cuentas externas. Porque hay una economía incierta y una economía ilícita. Tal cual, tal cual. Economía todo, el dinero es el mismo, no tiene olor, como diría el empleador. Bueno, yo te voy a contar, estábamos hablando de capitalización de activos financieros en el exterior, ¿no? Algo así, más o menos. La platita que tienen los fugadores afuera. Estamos hablando de fugas y que son activos financieros en el exterior, que en muchos casos son los que acá especulan en el mercado financiero pequeño de la Argentina. Ahora, por ejemplo, en estos últimos meses hubo ingresos de capitales que de alguna manera no están agotados, porque no los conozco yo tampoco, que la mayor parte de ingresos de capitales que vino a poner en inversiones financieras de plazo fijo muy bajas, es argentino, no tengo dudas. No vinieron grandes fondos a invertir en plazo fijo sacar. Son argentinos que tienen dinero afuera. Socios de Caputo, amigos de Caputo. Socios de Caputo, amigos de Caputo y aplaudidores de Caputo. Por supuesto que muchos de algunos tienen buena información. No es cierto que no hicieron... ¿Vos hablás de uso de información privilegiada, ese tipo de delitos? Sí, sí, yo estoy hablando de eso, de datos ilícitos. Realmente estoy... No tengo pruebas, no puedo hacer una denuncia cuando tengo pruebas. Estoy absolutamente... Tampoco tenés justicia que te la reciba, así que quédate tranquilo. Aparte, aparte, tampoco te vamos a... Te voy a usar a vos, Héctor. Pero cuando tenga alguna prueba, lo que ocurre es que estoy absolutamente seguro... Si querés justicia, conseguíla en la calle, papá, militando. Esa es la única manera acá. No tengo absolutamente ninguna duda que cuando el 10 de diciembre hicieron la múltiple evaluación de un 120% y bajaron las tasas de interés, fueron bajando, Caputo le garantizó a algunos personajes, que no tengo nombre y apellido, pero podés pensar en algunos vos, Caputo le garantizó que el dólar se iba a mantener parado hasta el mes de abril. Y lo cumplió. Que es la base de la bicicleta. Esa variable es la base de la bicicleta. Bueno, y ahora la pregunta es la siguiente. Yo te desvío y te pido disculpas. La pregunta es la siguiente. ¿Van a poder conseguir... Yo estuve diciendo que tienen como 23.000 o 28.000 millones de dólares de reservas. Pero no sé qué reservas son, porque hay distintos tipos de categorías de reservas. La pregunta es, ¿van a conseguir los dólares que necesitan para hacer algún tipo de ficción financiera? Tipo estabilidad. ¿Vos crees que yo este considerador no eres? No, yo me refiero a estos muchachos, porque el Fondo Monetario no le va a dar. Los grupos económicos, hasta Elio Más le dijo, bueno, no sé si voy a invertir ahí. No, el Fondo Monetario no le va a dar. Es decir, el desguardo en China no solamente no lo van a aumentar, sino que yo estoy, digamos, yo creo que estamos sobre igual en China, que es una especie, para no enloquecer a los oyentes, es una especie de opción por un adelantio o un giro descubierto. Es como si nosotros lo íbamos, para hacerlo sencillo, es como si hubieran solicitado la opción de un giro descubierto en el momento que nosotros la quisiéramos y la autorizara. O sea, que ellos nos autorizaron un giro descubierto para comprar mercadería, sobre todo en China. Pero ese giro hay que doblarlo. Y ya tenemos una fecha de vencimiento no completo. Hay alrededor de 5 millones, es un poco opaco el acuerdo con China, como todos los acuerdos. Hay alrededor de 5 mil millones de dólares que vencen ahora en estos dos meses, en julio o julio. Y yo estoy seguro que China no va a meterle un cuchillo en el cobote a los argentinos, porque China es una gran potencia que no tiene interés en fomentar una crisis financiera en Argentina. China posiblemente, probablemente, es una idea mía, probablemente renueve una parte importante del acuerdo oeste. Pero no vas a sufrir porque el señor Minería ha hecho muchas pavadas y los chinos. No, no, vos sabés que en eso, en política internacional, el error peor, China tiene con Taiwán un asunto como nosotros con Malvinas. Y estos imbéciles fueron a apoyar a Taiwán. Es una locura. Y los yanquis no te dieron nada por eso. Aparte internacionalmente, es bastante más peligroso internacionalmente el tema de China y Taiwán que el tema argentino con Malvinas. No, sí, por ahora. Nos estamos metiendo en un tema muy peligroso a nivel internacional. Porque no hace falta meterse, para nada. De hecho, los europeos no se meten. Es mejor que desde el punto de vista de los intereses argentinos, yo personalmente no tengo idea de que China tiene razón con respecto a Taiwán, pero yo trato de ser un tipo prudente. Considero que como argentinos tenemos que defender los intereses, no mis opiniones personales. Los intereses argentinos, cuanto más lejos nos manejamos de ese tipo de conflictos, es mejor, porque somos un país pequeño con respecto a esos conflictos. El conflicto entre China y Taiwán, que puede llegar a ser un conflicto armado, y puede llegar a ser una grave crisis internacional, es un conflicto que mejor mantenerse al margen. Mantenerlo como lo que hicimos desde la década del 70. Es decir, lo que hicieron toda la comunidad internacional. Reconoció que la República Popular era única china, que es la representante del pueblo chino en la UN, y a Taiwán no la reconoce como Estado. Tuvimos que mantener lo que hicimos durante 60 años, que no tuvimos problemas hasta ahora. Y creo que eso no es el mundo. En el 73 creo que Argentina lo reconoció a China. O sea, al revés. Sí, sí, Argentina reconoció a China, y no reconoce a Taiwán como Estado independiente. Mira, para volver para los temas financieros, solo quería decir una cosa. Taiwán, frente a China, es un tema de integración territorial. Malvinas, frente a Argentina, es un tema de integración territorial. Encima no nos tenemos que meter, y encima no nos metamos en contra de China, porque está pidiendo a China lo mismo que nosotros pedimos respecto de Malvinas. Y aparte, China nos apoyó siempre con el tema de Malvinas. La República Popular China nos apoyó siempre con el tema de Malvinas, en general, en general. Y si conoces las guerras del opio, sabes que no le tienen mucho cariño a los ingleses. No, 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 por supuesto que no. Por supuesto, China es un Estado, un gran Estado, es una gran potencia, y tiene sus intereses. Tenemos que tener claro que nosotros tenemos nuestros intereses. Lo que ocurre es que China, en estos momentos es un gran acreedor argentino, nos puede llegar a causar problemas, no únicamente los 5.000 millones de dólares que tenemos, que son 5.000 y pico, que tenemos a corto plazo que pagar, sino que, al ser un acuerdo entre Estado y Estado, aunque no se hable mucho, pertenece a lo que se llama el Club de París, que son todos los acuerdos que se hacen entre los Estados acreedores de otro Estado. En el Club de París están todos los acreedores estatales de la Argentina. La Argentina no puede pagarle, de acuerdo a sus compromisos, no puede o no debería pagarle ninguna deuda a ningún Estado sin pagarle a nosotros. O sea que podría causarnos un problema grave en pagarle a China si China se encaprincha en cobrar. Porque nos deberíamos obligarnos a pagarle a todos los estatales, a toda la deuda estatal, que creo de memoria que son otros 7.000, 8.000 millones de dólares. Estaríamos en desfuezo completo en caso de que China no lo renovara. Yo he escuchado dos variables más en este tema del conflicto diplomático con China generado desde acá, porque China no lo generó. Es una, que China está cambiando de quienes le suministran alimentos y demás. Está cambiando, le está comprando más a Brasil. Una, porque son socios en el brinque ellos. Entonces, tiene que comprar más. Y la otra, que acá había acordadas ciertas represas o trabajos para China que no se están ejecutando. O sea, hay dos cuestiones que nos dejan mal parados. Una es que ellos opten por su socio del BRIC, que es Brasil, y le compren cosas que antes nos compraban a nosotros. Y la otra, que es lógico desde el punto de vista de la interés de China. ¿Y por qué no ingresamos al BRIC? Porque tenemos un enfermo en el gobierno. Tenemos un, no sé, un enfermo no, pero decir, sí, de Campania yo soy un poco enfermo, pero tenemos gente, aparte, aparte de presentar intereses que no son los argentinos, son gente muy novata y muy amateur para las relaciones internacionales. Tirando, mezclándose con bruto. Tirando, mezclándose con un poco bruto. Son bruto, son bruto. Lo mismo ocurrió ahora con Brasil. Es decir, por un tema de mala gestión, se encontraron con que no tenían gas, se encontraron con que la forma que tuvieron que comprar gas a Brasil, se tuvo que comprar de apuro, porque son, porque gestión armada, aparte, no saben trabajar, aparte, tuvieron que comprar de apuro un barco, y tuvieron que comprar lo que se llama gas, es decir, sin carta de crédito y sin nada, todo en efectivo. O sea, que hay que girar, girar, y el momento que llega el barco acá hay que girar la plata. Es como si vos compras una mercadería paña, de esa manera, cuando llega el barco acá al puerto tenés que depositar el dinero, si no el barco vuelve. Sí, yo lo que, ¿sabes cómo lo veo? Eso de la siguiente manera, es como que vos tenés un hambriento al lado tuyo, le sacás el sándwich que tiene en la mano, y agarrás por otro lado manteca de la heladera y la tirás al techo. O sea, me parece que es algo así, ¿no? Ante el papelón que se debe haber divertido bastante en Ula, que en forma directa tuvo que resolver el estofado argentino, se debe haber batado de risa. Ahora, vos me habías dicho, volviendo al tema financiero, y por eso te vamos a tener más de una vez acá, por supuesto, que ellos habían hecho una reserva comprando dólares, ¿cómo anda ese asunto? ¿que habían hecho cómo? Una reserva comprando dólares por la liquidación de cosecha que ahora está más baja. ¿Vos decís por el tema de la banca de Baselía? No, mi pregunta es si tienen aguante financiero para mantener este esquema de cosas. A mi entender, a mi entender, a mi entender, no, no tienen mucho aguante. Es probable, es probable que tengan todavía un poco porque es posible que, es posible que puedan hacer algún negocio financiero para algunos amigos que puedan hacer negocios. Le pueden llegar a garantizar. No tiene que ir a la Argentina tiene una capacidad de venta muy alta y tiene, es decir, tenemos un sector agrario que tiene una gran capacidad de venta. Es decir, aparte, el sector agrario todavía tiene para aliquilar que está reteniendo la aliquilación. Bueno, ahí viene el tema de evaluación e inflación y se supone que el único logro del loco este que todavía no está concreto porque dice que en junio va a aumentar porque tuvo que cumplir con metas respecto de los costos de los servicios, ¿no? La realidad es que cuando devaluaron, cuando devaluaron, se comió la inflación, se comió la delegación. Bien. Es decir, ellos hicieron el negocio financiero típico de Caputo que es a corto plazo, es un mes a venerita, el mes a venerita trata de ganar dinero la semana que viene y no le interesa demasiado lo que pasa dentro de un mes. Es decir, lo que hicieron fue sencillo, devaluaron un 120%, mantuvieron un 20% de la liquidación que tenía NASA que era un 20% por contado de liquidación que se mantiene, de esa manera ese 20% que vale más el dólar que liquida a los exportadores es el dólar que va a alimentar los dólares financieros incluyendo el dólar negro, ¿no? Ahora, todo eso que le sirvió porque había muchas exportaciones por liquidar, ellos sabían que había exportaciones por liquidar que estaban anotadas muchas agrarias y no agrarias y se fueron liquidando en diciembre con la gran devaluación porque estaban esperando la devaluación, anotaron la devaluación en octubre, la exportación en octubre, noviembre para hacerla en diciembre porque se le se le iba a venir la devaluación, por lo tanto ganaron mucho dinero y le habieron mucho dinero porque cuanto más ganan más se va a ver y más fugan entonces muchos, muchos, muchos exportadores anotaron las exportaciones en octubre, noviembre esperando para liquidar en diciembre, enero que venía la devaluación, la liquidaron, la liquidaron y entraron dólares y entraron dólares aparte por el mercado con liquide que no tenemos el dato justo y que mantuvo bajo todos los dólares financieros, no se acabó, ahora no les conviene este dólar y están deteniendo las exportaciones o sea que yo no quiero hacer profecía estamos podemos ir a una crisis financiera que van a tratar de evitarla o sea que van a tratar van a tratar de inventar algún ingreso de dólares pero de alguna manera pueden ingresar todavía algunos capitales se puede se puede se puede prender el oro que justamente lo que yo tengo es otro temor pero no estaba prendado ya el oro este no porque justamente hay algo que no se hablaron no se habló en los diarios y me llama la atención los expertos periodistas financieros que no hablaron que hace unas tres semanas el Banco Central informó que se había saltado la deuda con el Banco de Brasilia el Banco de Pagos el vice al Banco de Brasilia por 3.200 millones de dólares una cifra muy alta evidentemente no se pagaron 3.200 millones de dólares lo que se pagó fue probablemente los intereses de algún tipo de repro o de prenda que tenemos o de opción o de opción que tendríamos con la Banca de Brasilia que son pequeños intereses la opción significa que que yo digamos voy a comprar una acción que se usa en un negocio financiero voy a comprar una acción o incluso mercadería y vos a un precio determinado y vos te te obligas a vendérmela o sea que yo puedo no comprar esa acción o sea que yo tengo una acción por dos meses para comprar mercadería después salgo un uso de la acción y vos tenés obligación de vendérmela en precio o en precio de mercado y mientras tanto me cobras un pequeño interés lo que se ha hecho con la banca de Brasilia yo no tengo información porque no es pública la información y teníamos una acción de compra que la banca de Brasilia da la acción de compra ahora ¿por qué la da la banca de Brasilia? probablemente porque tiene prendado el oro y cuando tiene una acción para prender y la banca de Brasilia ¿qué le daría al gobierno? entonces digamos que el gobierno aparentemente para hacer por el que quería barata de reta dijo que había saldado esa deuda no saldó posiblemente saldó algunos intereses como no estuvo muy opaco porque las recetas del oro argentino no sabemos dónde están porque el banco central lo que te dice que tenemos las 62 toneladas de oro que la matemática la valoró el piso y entonces la seguimos teniendo ahora no te informas dónde las tenemos lo que es posible lo que se sabe es que una parte muy pequeña o no está en el banco central otra parte bastante grande posible la tiene justamente la banca de Brasilia y en alguna parte que está en Londres ahora con esa parte con esa parte de la banca de Brasilia la banca le va a dar acreditar no a mí la banca le cobra la banca le cobra porque porque le cobra por el cuidado de los dos del oro no nos da interés nada el oro no da interés el oro pero la prenda ¿cómo es el tema? la prenda es justamente yo pido ¿no le dan un préstamo por eso? claro justamente yo pido hay dos tipos de préstamo uno que se llama Repro yo le pido a un banco a un banco a la Banco A le pido que me preste 3.000 millones de dólares y prendo el oro ahí está ese es el tema ese es el tema es muy pequeño el banco porque el oro es un oro ¿sabes qué? te voy a convocar en otro programa también para precisar esto ahora vos fíjate lo siguiente para terminar ¿no? la política durante la dictadura cívico-militar sobre todo llegando entre el 79 y el 80 no fue muy clara y al contrario reventó justamente por razones parecidas a las que estamos hablando el megacanje el blindaje todo eso tampoco fue claro tampoco te lo explicaron el pan ¿cómo se llamaba el norteamericano Bradford? no nunca es por eso entonces vos fíjate estos son los liberales más oscuros porque cualquiera que lea un liberal a los liberales clásicos todo el manejo de la economía tiene que ser claro y tenés que verla en el mercado y demás son los liberales más oscuros porque de liberales no tienen una miércoles ¿no? obviamente aunque yo no sea un liberal opaco significa escúchame ¿te acordás de cómo se llama Escalabrino Ortiz? las cuestiones de economía tienen que ver con sumar y restar cuando no entienda algo pregunta si sigue sin entender es porque lo están estafando escuchate esa no, por eso dice es lo que dice Escalabrino Ortiz al final es sumar y restar usted cuando no sabe algo pregunte pero si sigue sin entender es porque lo están estafando es así pero aparte vos fíjate que en el último periodo de la convertibilidad nosotros teníamos mucha más que reservas de 62 toneladas de oro en el último periodo de la convertibilidad con Cavallo como ministro de economía en el año 98 si mi memoria no me engaña es decir hubo una parte importante de las reservas de oro que Cavallo como daban gastos porque justamente daban gastos porque no tenés que pagar la custodia en hombres en Brasilia o en Estados Unidos bueno te iba a decir estamos terminando el programa una entonces vos decís que hay fragilidad financiera yo me quedo con ese sentido que hay yo lo que digo es que algún día las riquezas como esto también lo dice Néstor Forero las riquezas de nuestro país que son enormes tendrían que ser la base para darle fuerza al peso y que es muy gracioso que produzcamos 70 toneladas de oro y mucha más de plata o de distintas producciones muy valiosas y que seamos un país que es rico materialmente y pobre financieramente parece que hay que cambiar un poquito el sistema ¿no? te parece que nos llevan un poquito hay que cambiar hay que cambiar la política es un problema la decisión no es un problema de economía es un problema de política las decisiones políticas son las que deciden los economistas no decidimos nada somos obreros el economista es un obrero bien dicho es un obrero que tiene o sea no se trata de dolarizar sino se trata de fortalecer al peso es al revés ¿no es cierto? por supuesto y aparte el peso va a seguir estando es todo los versos que van a dolarizar no pueden dolarizar eso es un verso y lo único que tenemos es una economía eso es un tema más largo tenemos una economía sobre todo en las grandes ciudades argentinas acá en Buenos Aires sobre todo una economía monetaria acá si tenemos una gran cantidad de dólares en el manejo en el manejo diario de cierto tipo de compras por eso que de alguna manera está bajando la inflación entre estos motivos porque no hay pesos porque al sacar los pesos hay pocos pesos en la calle y hay entonces por supuesto que van a bajar va a bajar cierto tipo de mercadería pero el tema es que no lo bajas todas porque hay pocos pesos en la calle pero si hay dólares en la calle sobre todo en Buenos Aires no si sin duda alguna lo que pasa que bueno eso es un manejo digamos particular de la economía de los ciudadanos comunes y lo que nos hace pelota es el manejo de masas dinerarias de los especuladores y de la oligarquía local lo que pasa es que para el común de la gente lo que más les molesta a la gente es la inflación constante lo que más sufre la gente la gente de la calle sobre todo los más pobres y lo que más les molesta es esa inflación constante lo que no dicen es que esa inflación es producto de una terrible transferencia de ingresos que es la verdad evidente si vos liberas los precios y devaluas un 120% bueno no sé cómo hacer para que no haya inflación es imposible y no sabemos si van a poder conseguir la estabilidad financiera y no va a haber un pico de inflación no la estabilidad financiera está en riesgo está en riesgo Rubén te agradezco nos pasamos 5 minutos por eso no puedo más te pido disculpas yo ha sido un diálogo muy enriquecedor te mando un abrazo de compañero y bueno como decimos siempre este es un programa soberano es un programa donde los soberanos son ustedes no se olviden nunca de eso no dejen que los tiren para abajo argentinos y argentinas y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor gracias Rubén un abrazo un gran abrazo a todos